¿Qué es la queja de la persona que quiere un vehículo? ¿Qué es la queja de la persona que quiere un vehículo? Las denuncias más recurrentes que estamos viviendo, pero lo cierto es que no hay vehículos suficientes para cubrir la demanda. Como todo en Venezuela, hay pocas viviendas y mucha demanda. En consecuencia, hay un déficit habitacional marcado. Igual se está dando con los carros. Muchos pueden decir, oye, pero las carreteras en las grandes ciudades están colapsadas, se ve que hay muchos vehículos. Bueno, hay muchos vehículos en función al tamaño de nuestras carreteras, a las pocas mejoras que hemos hecho y a la poca infraestructura que se viene innovando en nuestro país. Pero eso no significa que la demanda esté cubierta. Hay muchos venezolanos que están hoy anotados en lista esperando por un vehículo para poderlo adquirir.